Gracias a Bala, buenas noches. Desconocidos atracaron a propietario de cafetería en Moca. En el municipio de Moca, en la provincia de España, desconocidos sustrajeron una cantidad determinada de dinero al propietario de una cafetería en el entorno de la zona franca de esta localidad. Comunitarios plantean que la Policía Nacional debe patrullar más los sectores donde se producen estos hechos. Trata sobre los atracos que están surgiendo en este momento aquí en la provincia de España. Hacer una vendencia a los investigadores de estos atracadores que están surgiendo, como en la cafetería que se hizo un atraco con arma fuerte, y decirle a estos policías que deben hacer el servicio para poder agarrar a estos atracadores. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora pasamos con nuestro compañero Félix Balbuena a Puerto Plata. Buenas noches.